¿Qué pasa? ¿Estás caído? ¿Querés que diga algo yo? ¿Estás tranquilo? No quiero yo, si querés, descansar. 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 que así ha pasado ya un tiempo y este cuerpo ha salado no entiende de compromiso ni se para merecer deja besos entediados y te quiero es angustiado todo lo que a mal me supo hoy soy yo la verdad y hablar de mi no sepa de las cosas que me tienen que ellos piensen como quieran que yo guardo mi corazón que en la tarde se alejarme y el amor se me hace grande no es tan fácil con crecer yo hoy yo no soy yo no 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 ¡Vamos a ver! ¡Salvamos y a ti!